Ven, dice, factoriza, sabiendo que menos un medio es solución de S igual a cero, es decir, que menos un medio y una raíz de este polinomio, y esto es x cuadrado menos 2, yo lo de Arias, porque esto lo puede factorizar pero ha quedado en raíces, esto está esperado. Yo podría x más raíz de 2 menos, no, x menos raíz de 2 más raíz de 2. Pásalo. Pabloания. Para los pol. Pásalo...